Bueno, sí, ahora estoy necesitando pan para el chi y de los plásticos que se le ponen a la silla. Ya, te salen las orinas a veces. Sí. Es muy difícil. Y tú no sientes cuando salen, ¿no? No. No puedes sentir. ¿Actualmente tiene novio? No. ¿Has tenido novio? Sí. Cuando yo vine la primera vez, yo tuve a leerme. Sí, recuerdo. Cuando yo llego, que llego preguntando por ti, tu mamá me esperó con un machete. ¿Han abusado de ti? ¿Cuánto novio ha tenido? El hecho es que un día en la mañana yo le cierro su puerta por fuera. Así yo estoy más segura. Yo la cierro por fuera. Ella cierra por dentro, pero yo también cierro por fuera. Ay, hombre. El hecho es que cuando abro la puerta en la mañana, veo que hay un muchacho dentro. Yo en ese momento... ¿Amaneció ahí? O sea, sí. No, porque uno hace sus cosas incondibles y lo llegué a hacer, ¿me entiendes? Eso fue un abuso. Y todavía, Dios que me saque eso de mi mente, todavía fácilmente puede tener problemas. Ya. El médico me aclaró que ella no tenía movilidad de la columna para abajo, que también era un peligro, por ejemplo, ella tiene relaciones, porque es que ella tiene sus problemas. Y ya vienen siendo... son unos primolejos, mi papá y el papá de él, pero es de la familia. Yo los tengo como si son familia. Bueno, no le voy a preguntar nombre ni nada, porque... No, ni siquiera se lo digo. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Ok, ¿cómo te trata la vida? Todo bien. Siempre muy animada. Sí. ¿Qué tal la venta? Tú siempre estás vendiendo tu producto, tu cosa, ¿cómo te va? Ay, más o menos. Ya. Estoy trabajando para otra plataforma ahora. Ok. Quiero saber tu nombre, si tienes tu padre vivo. ¿Qué tal cosa que podamos saber sobre ti? Bueno, mi nombre es Diana Carolina Araujo Castillo. Ok. ¿Y tu papá está vivo? Sí. ¿Y tu madre? Sí. Ya. ¿De criarte con ellos todo el tiempo? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Todo el tiempo has vivido con ellos? Con mis abuelos y mi mamá. Ok. Una parte con tus abuelos y una parte con tu mamá. Sí. ¿Ya? ¿Qué te dedicas para sobrevivir? Bueno, actualmente estoy vendiendo productos para el pelo y gropas interiores. Ya. ¿Y los productos de limpieza que vemos aquí no son tuyos? Ajá, también. ¿Y qué otra cosa aparte de eso? No, solo eso. O sea, productos de limpieza, ¿qué? ¿Jabón? Jabón, cloro, pinol, mitolín, suaper, escobas. Ok. Sí, pues si nos vamos a productos de limpieza, bueno, todo lo que tiene que ver con limpieza, ¿me entiendes? Sí. ¿Y te lo traen aquí o tú tienes que salir a comprarlo? Me lo traen. Ok, qué bien. Bueno, nosotros te hemos visitado en otras ocasiones, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿has recibido alguna ayuda de nuestros canales? Sí. ¿Y qué has hecho con esa ayuda? Bueno, estuve ahorrando para arreglar mi casita, como te había dicho anteriormente. Aquí estamos viendo que ha hecho un hoyo para la casa, una casa ahí te cabe bien amplia. Ajá. Sí. Donde yo estaba, yo voy a ir. ¿Ande tú estabas? Ajá. ¿Tú vas a hacer tu cuartico ahí? Ajá. ¿Y ella va a ser entonces abajo? Ajá. Ya tú usas pamper, ¿qué te haría falta a ti de nuestros seguidores? Bueno, sí, ahora estoy necesitando pamper, sí. Ajá. ¿Cuál parte tú puedes sentir tu cuerpo? Ajá. 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 un niño no pasó eso no te no gracias a dios no ya no sé alguien comentaba que si los padres usaban alcohol yo por lo menos no usaba alcohol así que pero como yo era una misa como quien dice en ese tiempo una misa de 19 años era muy inocente y ya el papá de ella un señor ya maduro entiendes ok es su primera hija actualmente tiene novio has tenido novio ya y como como es eso con con la madre tuya porque a veces eso es difícil bueno esa parte bastante difícil y que se te pusieron mira los nervios de punta porque te salieron todas las venas por lo menos ya te saqué una sonrisa que eso es bueno me entiendes cuando yo vine la primera vez yo tuve al irme cuando yo llego que llego preguntando por ti tu mamá me pero con un machete y no tanto así pero entonces había un noviazgo prohibido o por qué por qué me pero ella con eso cuando llegué aquí la primera vez usted me pero no fue como un machete pero fue como una carota bien fuerte que era lo que sucedía con eso bueno un tiempo atrás ella tenía su apartamento un enamorado yo salí salí de casa no sé en qué momento se comunicaron el hecho es que un día en la mañana yo le cero su puerta por fuera así yo estoy más segura yo la cierro por fuera ella será por dentro pero yo también quiero por fuera el hecho es que cuando abro la puerta en la mañana veo que hay un muchacho dentro yo en ese momento amaneció ahí o sea si en ese momento yo cuando abrí al instante no me di cuenta pero si después cuando salió que vi que salió alguien me puse a investigar más en un señor que estaba vive más para abajo me dijo como que hubiera salido alguien de ahí me puse a investigar este yo dije bueno tengo que seguir buscando de dios porque si me encuentro con este personaje de frente nadie sabe dónde yo estuviera esta obra fui donde su papá fue donde su hermano movilice la familia y le dije que si no sabían el peligro que podía estar ese tipo haciendo ese tipo de acciones se entiende que esa relación no era una relación pura de amor claro que no lo que se hace escondido eso no es verdadero no porque uno hace sus cosas me entiende eso fue un abuso y todavía dio que me saque eso de mi mente todavía fácilmente puede tener problemas conmigo personas todavía usted tiene algunos resentimientos sobre eso es una persona del entorno una persona de lejos incluso como hasta familiar diría a una persona de la familia no ya y si no hay que ver la familia de adentro pero que su papá es como quien dice familia desde mi papá y ya vienen siendo son los primos lejos mi papá y y el papá de él pero es de la familia yo lo tengo como si son familia bueno no le voy a preguntar nombre ni nada porque no pero no quiero no quiero como llegar al punto de que si un problema se está enfriando yo calentar la de eso no se trata me entiende yo lo que vengo a tratar de que ayuden a su hija si eso se quedó así porque ya teniendo consideración con su papá y su mamá que son personas respetadas al igual que yo ya se quedó en ese acuerdo pero por aquí si usted pasó por ahí no mire para acá ya entiende usted que su hija no puede abrirse al amor bueno según los el doctor cuando yo ya le hicieron la primera operación después la segunda que la operaron de ocho meses de edad después como a los ocho años volvieron en la operaron de ahí yo la vi con un especialista que me mandó uchi lora donde ese especialista el especialista determinó que ella no se le podía hacer más cirugía porque ella no iba a caminar ya no tiene movilidad de la columna para abajo no tiene movilidad entonces él determinó el especialista que ella no iba a caminar entonces ya de ahí para adelante ya va al médico y todo pero no con intenciones de cirugía ya usted me respondió entonces no es lo mismo cariño entonces en ese tiempo el médico me aclaró ella no tenía movilidad de la columna para abajo que también era un peligro por ejemplo ella tiene relaciones porque ella tiene su problema si tiene relaciones puede crear otro problema mayor aunque ya entiendo te la está cuidando por el problema de salud han abusado de ti o cuánto novio ha tenido bueno son muy y lo pensaste entonces tú crees que tu mamá entendía que estaban abusando de ti tal vez tú podrías salir a buscar tu pesito y se lo tenía que dar a alguien para que por lo menos chat hable contigo algo así sí porque entiendo que en situaciones como esa uno se siente solo y quisiera alguien con quien conversar y buscar una persona que tenga la misma discapacidad que tú tienes tal vez sea difícil encontrarla me entiendes entonces no funcionó eso porque dejaron la relación no funciona ya digo si es que no están todavía volvidito por ahí actualmente tiene novio ya te puedo buscar uno bueno ahí están las redes y esa sonrisa así que encanta compadre eso eso es lo que lo que más admiran de ti me entiende tu sonrisa cuando te ríes a todos nos encanta cuando tú te ríes entonces ganas bien vendiendo tu producto se puede decir que hay algo más o menos tiene otra entrada aparte de eso una ayuda humanitaria de alguna fundación alguna que se yo ayuntamiento un senador un diputado el presidente nadie te ayuda ni siquiera la tarjeta de solidaridad bueno si es una ayuda presidencial si la tienes tú tanto como tu mamá es una no es mucho pero es una buena ayuda me entiende entonces eso hay que agradecerlo me entiende y tiene tu segurito te chequean el médico te hicieron alguna operación si tengo 33 operaciones que tiempo tiene tú siendo así como eres desde que nací a toda la vida y yo pensaba que hubiese sido un accidente o algo no ya y tú cuántos años tiene de edad 32 32 una bebé como dice el lápiz y cuánto piensas tener yo pienso tener 105 por lo menos no pensaba en eso ya a la hora de tu fijarte en un hombre cuáles son la característica bueno está como difícil está como difícil la pregunta no si tienen que ser morenito blanquito bueno sí moreno te gusta que tenga el corazón grande o chiquito no porque ya tú me dijiste que te buscó un novio entonces estoy entrando a ese a ese ámbito para que ellos vayan sabiendo me entiende ya entiendo ya eres cristiana actualmente ajá ya sí qué tiempo tienes siendo cristiana bueno en la iglesia en la que estoy ahora tengo dos años en la iglesia donde estás pero siendo cristiana teniendo a Cristo en tu corazón cuánto tienes antes de ser cristiana estaba en la iglesia actual era testigo de Jehová en la iglesia duré como cuatro años creo más o menos te ayuda la iglesia o sí te han ayudado en la iglesia sí con qué te ayuda la iglesia bueno mayormente con los pamperes y esas cosas comida te dan a veces sí que a veces reciben fundas las iglesias y eso sí y ahí te queda lejos no en la salida y a la hora de movilizar te si tienes que ir a la ciudad por el que otra razón tienen que moverte no se pondría ya que ser carro público o algo así tiene silla de ruedas verdad sí esa está en mala condición todavía da la talla esa es la que le dicen todo terreno oida sí esa no está muy buena actualmente sí pero sí tengo la eléctrica que me donaron sí pero la eléctrica no le puede dar como esa talla que le da esta ¿me entiendes? no eso es para andar en Talvia porque ¿me entiendes? pero aquí como son todavía campos malos no podemos andar en la eléctrica ya tú sabes estudiaste ajá sabes leer y escribir sí hasta qué curso llegaste segundo de primaria segundo de primaria yo estuve en el plan de quisqueya aprende contigo pero antes ya sabías leer y escribir sí ok y por qué no te hiciste bachiller bueno por las condiciones ahora mismo nosotros estuvimos en una escuela que es para ciego y veo que el gobierno también o varias asociaciones están haciendo que a la persona como tú se le dé empleo ya he visto empleados en Plaza Lama que son personas con discapacidad he visto empleados en el Banco Popular y hay muchos sitios que van a seguir dándole empleo es bueno que si tú tienes la posibilidad de prepararte te prepares ¿me entiendes? sí porque no es lo mismo tú estar aquí vendiendo que tú tener un sueldo y tú decir ah yo puedo coger un préstamo y puedo hacer que mi empresa crezca bueno yo compro los productos y mi mamá lo vende allá ¿me entiendes? sí porque es más crecimiento ¿me entiendes? incluso con el tiempo yo sé que van a hacer que la empresa de todas las comunidades tengan que tener una persona con discapacidad en su empresa ¿me entiendes? aunque sea como una ayuda ¿me entiendes? sí y ustedes pueden hacer su trabajo tú puedes aquí como tú vendes tú puedes servir de servicio al cliente ¿me entiendes? sin movilizarte mucho hacer apuntes porque sabes escribir ¿me entiendes? sí y hay muchas cosas en las que tú puedes hacer un buen desempeño ¿me entiendes? así que nunca es tarde para aprender y siempre ten la mente en alto para seguir adelante ¿qué tú le dirías a niños o personas que van creciendo con una discapacidad como tú? ¿te sientes tú al menos o te sientes igual que cualquier persona? bueno yo antes sí me sentía un poco mal pero ya no ya y si hay una persona que ahora se siente como tú te sentía antes ¿qué tú le dirías? bueno que no se sienta diferente que todos somos iguales ya ¿te sientes tú útil en tu hogar? ¿sientes que si tú faltas alguien te extrañaría? puede ser ya como que te hice una pregunta que te dio tristeza ¿qué persona tú crees que si te falta se te derrumba el mundo? pueden ser dos, pueden ser tres si me falta esta persona a mí se me derrumba el mundo sin llorar ¿oíste? bueno son muchas parece cuando se fueron tus abuelos ¿fue difícil para ti? sí vivía con ellos en ese momento ¿qué tan difícil? es tan difícil extraña a tu abuela ¿sí? y tu abuelo era muy apegado a ti ya pero ella no está llorando pues ¿eh? ella no está llorando pues ¿y por qué? por la otra que yo le hice ajá no sé cuál pregunta pues pero hace rato yo lloré a todos los demás sí yo sé que es difícil ¿me entiendes? sí ¿has sentido tú en algún momento que Jesús o uno de sus ángeles ha estado ahí contigo en alguna dificultad? sí ¿sabes una canción que dice el rey te mandó a llamar? sí me encanta sí esa canción a mí me gusta mucho también el rey nos manda a llamar a todos en cada momento ¿me entiendes? lo que pasa es que nosotros nos hacemos de de los oídos sordos y no queremos afrontar esa situación muchas veces nosotros quisimos estar aquí hoy contigo para ver de qué manera te siguen ayudando vemos que tú eres una muchacha muy disciplinada siempre te vemos vendiendo tu producto allá como están sí que lo tiene la niña eh vendiendo tu producto aquí eres muy apegada a tu mamá vimos que ella te bajó cuando estaban cambiando el plástico de de la tarjeta sí pero entiendo que me dijeron que tú te criaste más con tus abuelos no sé si es cierto sí así es sí entonces por eso cuando te hice la pregunta volviste al pasado ¿me entiendes? y los abuelos de antemano son muy añuñadores de los nietos ¿me entiendes? entonces uno lo extraña por eso ¿me entiendes? lo que no hicieron con nosotros los hijos lo hacen con su nieto sí y ya tú sabes cuando tienen un nieto con una discapacidad como la tuya pues entonces le dedican todo el tiempo del mundo tal vez los padres no podemos sentarnos a darle ese cariño porque aún nos falta mucho por vivir y por buscar y tal vez por alimentar pero ya ellos como vivieron su vida y ya tienen su patrimonio que se yo pues pueden estar más con los nietos y todo eso entonces ¿qué día vas a la iglesia? bueno miércoles, viernes y sábado normalmente ¿tienes? ¿tienes otras andanzas aparte de la iglesia? no no me tengo más ocupada en la iglesia solo te entretienes ¿ha tenido que salir a pedir en algún momento? no no no, no ha tenido que salir a buscártela como se dice no, no sé ya no me ha tocado y no hay personas que te han dado sin tu pedirle sí sí a veces te ven a veces te ven a veces te ven en la calle y te dan lo tuyo sí ya ¿y cómo te sientes tú cuando una persona sin pedírtelo sabiendo que tú necesitas te da algo? ¿cómo te sientes? bien te sientes bien ¿verdad? ¿y qué tú le dirías a esa persona que que tienen dinero de sobra y a veces tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carros y ni siquiera se montan en el mes, en 9? ¿qué tú le dirías a ellos? bueno en este caso me gustaría que ayudaran más a la persona que lo necesitan más a lo que se necesitan porque hay mucha gente pidiendo que a veces no lo necesitan ¿me entiendes? sí que a veces para bebérselo para darle al deito y para otra cosa ¿me entiendes? y por eso se han endurecido los corazones como dice la palabra por eso ¿ha visitado tú en algún momento la tumba de tus abuelos? no no, nunca ha tenido ese valor ya ¿los extraña? sí a veces a veces ha llorado sola pensando en ellos sí y ha dicho ¿por qué se fueron? quisiera a veces tener la posibilidad de intercambiar vida con ellos sí de que ellos sean que estén vivos y tú en la tumba es muy difícil es realmente muy difícil ¿cuáles son tus proyectos actualmente? ya no dijiste que estaba construyendo una casa, está vendiendo productos ¿cuáles proyectos tienes? bueno por ahora solo estoy pensando en eso en la casa ya ¿y qué necesidades tiene que te puedan ayudar? bueno por ejemplo los materiales los materiales ¿se han acercado a ti alguno de... en estos tiempos son unos tiempos de política ¿se han acercado a ayudarte a decir decir te vamos a ayudar con unos blogs con una nada de eso tú no ha tocado puesta tampoco ya todo es cuánta candela ha juntado para para ese proyecto realmente no tengo el cálculo ahora mismo no pero más o menos 10 20 15 más o menos más o menos pero de la que te mandaron por vía de nosotros o por otra vía la ha conseguido bueno mi gente ella ha conservado todas las ayudas que han podido brindarle está haciendo su su casa y quiere más ayuda me entiende quiere más ayuda para seguir hacia adelante ella tenía su cuartico ahora tiene que vivir con tu mamá me estoy quedando aquí en el cuarto de mi hermano ok un cuartico aquí es una casa de tu mamá también sí ok pero aquel era tuyo propio y ahí tú te podías tirar un pedo y tenía todo el mundo que soportarlo no porque me entiende si es tuyo y me tiro mi peo aquí que no lo quiere escuchar que se vaya me entiende hay hombre caro de sacándote esa sonrisa ya que lamentablemente te hicimos llorar entiende entonces bueno hasta aquí es bien si tú quieres despedirte y decirle a cualquier persona que tal vez tiene sus dos brazos tiene sus dos pies tiene su cuerpo tiene sus riñones tiene toda la posibilidad de salir adelante y no hacer lo que tú estás haciendo vendiendo tratando de luchar me entiende porque yo sé que tú dices que la candelita que ha conseguido nada más de ahí pero yo sé que tú también la has multiplicado ha negociado para que sigan creciendo me entiende entonces que tú le diría a esa persona que están bien y se echan al menos bueno esto luchan por lo que quieren desde desanimarse como te digo hay personas que en vez de esforzarse por lo que quieren lo que hacen es como aprovecharse de los temas no se enfocan en trabajar y luchar por lo que quieren y que tú le diría a esa persona ya que tú me dijiste que tú no pide aún tanto así que cualquiera te ve en la calle y te daría tus 100 200 y lo que sea y tú me dijiste que a ti te da vergüenza salir a la calle que te estén dando que tú le diría a esos chamaquitos que tú lo ves y que limpiando vídeos y haciendo esto me entiende y pidiendo para nada porque si es para algo está bien que tú le diría a ellos bueno es que al igual que ellos esfuerzan por trabajar y no no dependan de alto amén bueno caro a déjame déjame dejarte una candelita que por lo menos pasamos por aquí pero bueno darte una candela ahí para que tú siga ahorrando yo siempre trato de darle esa candela para que esa candela le dé suerte y sigan llegando me entiende y lleguen y lleguen a veces no es que yo tengo pero quiero que sigan 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 llegando me entienden ya bueno que dios te bendiga y para adelante bueno entonces qué le diría a usted a otra madre que esté pasando la misma situación o que vaya a pasar esa situación que usted ha pasado con su hija bueno yo le aconsejaría esto de tolerancia porque en otro ámbito también el papá de ella nunca son de estos padres cuando tienen un hijo con una condición así lo abandonan ay hombre no vio la cara ella se crió mayor tiempo con mi papá y mi mamá por eso yo tenía que trabajar eso lo entiendo entonces ese señor él anda por ahí un señor que hasta tiene su dinerito blanda por ahí y no quisiera usted mandarle un mensaje diciéndole que su hija está haciendo su casa y que usted está haciendo su padre él hasta incluso nos da una muchachita joven allí de aquel callejón allí aquel lado y él sabe que carolina vive aquí y pasa por aquí y ni por ahí pase para que se ha sido muy usted ha sido muy maltratada por por esa vía entonces psicológicamente sabe usted que hay un médico por excelencia que todo lo puede curar claro cariño y está afianzada en ella ya bueno que dios la bendiga fue para nosotros un placer hablar con usted gracias 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 por ver el video.